¿Y cómo son tus compas? Mis compas. Que transita guapos y guapas aquí su loquendero favorito del ayer y hoy reportándose en un nuevo video para este hermoso canal, el cual está más activo que el canal de este Alex192. Bueno hermosos y hermosas el día de hoy les traigo un suculento, pero que digo suculento, un suculento pack del ejército mexicano para GTA San Andreas Android, el cual funciona para gamas medias y altas. Más aparte quiero dejar dicho que este mod pesa aproximadamente 3 GB, y ya para pasar a ver este pack quiero dejar dicho que hagan una copia de seguridad de su GTA ya que luego vienen a echarme la culpa de que su GTA se les fue a la miércoles, bueno guapos ya sin nada que decir pasemos a ver este pack. Gracias. 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 Desde el refugio subterráneo, el de las rolas belicosas Especial dedicación, para Omar y con Ríquez Infante marina, pura lírica blindada Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cielo Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cielo Soy un infante de marina, del mero sexto batallón Y aquí andamos con orgullo, defendiendo la nación Mi sueño que era el más grande, ya ahorita lo estoy cumpliendo Ser parte de la armada, lo traía desde pequeño Me salí del racho, pero pa' cumplir mi meta Aunque muchos criticaban, les dejé la boca abierta Me fui a Puerto Peñasco, fue donde me contraté Y hasta la fecha me miran aquí, laburando en cien En Caborca soy nacido, 100% sonorense Me llamo Marco Enriquez y no le temo a la muerte Sin duda ando jalando en la institución más cuerda Arriba de las grises, puro elemento de guerra Que lo llevo presente, que un día puedo morir Nunca les daré ese gusto de mirar que me rendí Detonando mi fusil, le daré hasta donde tope Si me gusta la acción, por eso porto el uniforme Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré Con esfuerzo Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cielo Aunque venga Siempre fui muy valiente desde que estaba en el rancho Le agradezco a mis padres el apoyo que me dieron Ellos fueron los únicos que en mi sueño creyeron Es un orgullo pa' mí, ser infante de marina Y aquí yo no le paro, pues quiero subir pa' arriba Quiero ser un paraca, un elemento fuspar Y estoy más que convencido, también lo voy a lograr Pues mi viejo me enseñó que nunca hay que desistir Ve si lucha por tus sueños, que nadie lo hará por ti Es por eso que estoy firme y mantengo posición De sobresalir en esto y aportar a mi nación En el sexto batallón de infantería, de marina Yo ando sobre lo mío y eso que en mí no creía En el mentado con riques de la institución CEMAR, soy el ejemplo viviente de que se puede lograr Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré Con esfuerzo Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cielo Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré Con esfuerzo Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cielo Unos saludos especiales para sus dos antigüedades Para Julio Aguilar y para Jesús López Sánchez Dos más fibras de chapas, de parte del Conríquez Pura infante de marina, pura institución CEMAR El de la lírica blindada, el del refugio subterráneo Pura rolita belicosa, pura rolita belicosa Pura rolita belicosa, pura rolita belicosa, el del refugio subterráneo Pura rolita belicosa, el del refugio subterráneo Pura rolita belicosa, el del refugio subterráneo ¡Gracias!